¿En qué andás? ¿A quién le hiciste algo? ¿Alguien que no te quiere? ¿Qué le hiciste averiguar? A nadie, a nadie. ¿Pero qué? ¿Qué te estoy vigilando? ¿Dónde te metés? Dice, ¿qué? ¿Dónde te estás metiendo? En ningún lado me estoy metiendo, no me estoy metiendo en nada, en nada, en ninguna parte. ¿Y por qué alguien te va a dejar una nota así entonces? Porque está loca, es esta loca, ¿no ves? Todo esto era para mí, es la loca esta que se escapó del manicomio porque a mí no me va a decir que le dieron el alta y que yo estoy celosa, que a mí no me vengan a mezclar las cosas. ¿Pero cómo sabés que es esta chica? ¿No tenés pruebas de nada? ¡Que estuve investigando! ¿Qué? ¿No tenemos pruebas de nada? Ah, no estoy investigando, pero ¿quién sos? ¿A dónde vas ahora? ¿Quién soy? ¿Quién sos? ¿A dónde vas? Voy a hablar con esta loca y si tiene algún problema que venga y que me lo diga. Toma, primero llévate el teléfono y antes que te vayas tengo una cosita para decirte. ¿Qué? Esa nota está escrita a máquina. Sí. ¿Cómo vas a convencer a Facundo que fue esta chica la que lo hizo? ¿Por qué no esperás a que ella cometa un error más evidente? Dale, dale, dale. Esperemos a que mate a la chica. Que la corte en pedazos y la guarde en bolsitas en el freezer y después se la coma. Haceme el favor, por favor. No, bueno, espera. Está bien. Está bien. No, ¿por qué? Se meten estas cosas y empieza como a armarse una película, ¿no? Tampoco me trates ahora a mí como si yo fuera una loca. Yo no digo nada. Te preguntás y te contestás sola. Bueno, esperemos a que ella cometa un error más grave, más grosero. No, no, no. Es peligrosa de verdad. No, pero si la metió, parece que la quería ahogar en la baña de él. Pero espera un poco. ¿Qué? No va de la noche a la mañana a matar a la hija, por favor. Ah, no. Se va a tomar el tiempo. No, está bien. Bueno, bueno, esperemos. ¿Tú crees que hay como una rutina en nuestro colegio? ¿Qué? Papi. ¿Qué haces acá que no estás durmiendo? Eh, no me han podido dormir. Sí, ya veo que no te podías dormir, mi amor. Ya te veo. ¿Me puedes ver de la cama? No, te vas. Pero, por favor. No te vas. Por favor. No te vas. Bueno, solamente seis meses, ¿eh? Después de seis meses te vas. Toma, ponés las sombrías aventuras de Billy y Mandy. No, ¿los padrinos? Ahí está, mira. Ahí está, voy a dejar los padrinos. Disculpame, no pude evitar que venga. Tenía tantas ganas de verte. No, no, no. No pasa nada. No hay problema. No hay problema. ¿Vamos? Que no. Me dejó vertele seis meses. ¿Seis meses? No, pero en un ratito se queda acá. ¿Sí? Sí, sí. Ah, bueno. Dale. No, pará, pará. No, no, no. ¿Vení? ¿Se puede quedar? Sí, claro. ¿A la celda? Sí, sí, claro. Vení, vení. Acústate con nosotros. Ahí está. No debería haber tomado tanto. Lo que pasa es que es muy difícil sobrellevar la convivencia con Natalia, ¿no te parece? Está bien, la borrachera es lo único que nos hace sentir bien a todos nosotros. Esta chica está jugando en monópolis con nosotros. Bueno, monópolis o no monópolis hay que saber llevarla, ¿eh? Y no se la hace su jefa, ¿eh? No es mi jefa. Mi jefe es Aguirre. Aparte yo no estoy acostumbrada a que me controlen. Cuando entro, cuando salgo. Estoy ahogada. No entiendo qué hacemos juntos entonces. ¿Por qué nos seguimos torturando con nuestra mutua compañía? Tú no nos aguanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos una relación parasitaria, digamos. O sea, no podemos estar juntos, pero tampoco separality. ¿Entendés, Gordi? Te amo, te extraño, deseo, ya no puedo soportar tu ausencia. Soy un plato volácteo, vegetariano sin sal. Soy un hámster girando en la rueda de nuestro recuerdo. Y ya no sirvo para nada, 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 nada. Sin tu amor, Soledad, discoteca. La que puse para vos, Soledad. La canción. Es lo que estoy sintiendo en este momento. La canción de recién. Que acabo de cantar. Para vos. Y estas son también para vos, como la canción que acabo de cantar recién. Lola no quería exponerse. Pero sabía que no iba a poder descansar tranquila mientras Sabrina estuviese compartiendo la casa con Facundo y Melisa. Tengo una oportunidad para organizar mejor a... Todo bien. Hola. Tengo una oportunidad para... Primer intento, primera etapa... ¿Cómo estás? Y más o menos, ¿para qué te voy a mentir? ¿Qué te preocupa? Mira, es algo complicado o tal vez delicado. Bueno, ¿me preocupás? Tal vez te parezca un poco exagerado. Sí. ¿Esas son Meli y su mamá? Sí. Decime, dale. No. Deja, deja. No. Nada, nada. Mejor ocupate de las cosas que te tenés que ocupar. No, pero... No, no, no. Deja, deja. Está todo bien. No pasa nada. Te mando un beso. Hasta mañana. Qué romántico que está, Patricio. Todo es muy romántico. Tenemos que hacer negocio con esto, ¿no? Sí. Matrimonio, cumpleaños de 15, barata. ¿Te parece? No, no, no. No, no. Negocio no. No. Terminalo con negocio. No es un gesto de amor lo que hizo Patito. Que vos no entendés amor. Te la mataste. Te la mataste. ¿Murió? Es tuya, tuya. ¿Te parece? Ya es mía, ¿no? Sí, es mía. No, ya, ya. Es tuya. Es mía. ¿Quién te ayudó a armar el tema? ¿El chavo del ocho o tu presidenta del club de fans? Ufa. Qué dolor. Qué dolor. No, no, no. No tengo rachas. ¿Cuántos días más se va a quedar? No sé. ¿No se lo preguntaste? No. Ajá. No, la verdad que no, no la pregunté. No te dijo nada. ¿Ella tampoco lo sabe? No lo sé, Lola. O sea, básicamente trato de hablar de Meli y de ver cómo se va resolviendo esto. No la pregunté cuántos días más. ¿Dormía en tu casa? ¿Cómo? ¿Sí, dormía en tu casa? Sí. Sí. ¿Dormía en tu cama? Lola, no sé a dónde querés llegar, pero no seas ridícula, ¿no? Ah, ¿yo? No, no, las cosas no son como vos pensás, ¿entendés? O sea, no sé, porque te empezás a poner peligrosa, tanta pregunta, ¿entendés? Sí. ¿Peligrosa? Sí. ¿Yo peligrosa? Sí. ¿O peligrosa Sabrina? ¿Ella es peligrosa? ¿O no? ¿Por qué es peligrosa? ¿Por su pasado hablás? ¿Vos sabés? No. ¿No sabés? ¿No estás preguntando vos? ¿Por su pasado? Ah, a mí mismo. No, porque sería feo que vos, justamente vos, juzgues a alguien por su pasado, ¿no? Me parece que... Me parece que son dos cosas diferentes. No sé, no te creas, no son tan diferentes, porque vos pensás que estás todo el tiempo diciéndome a mí que me olvide de tu pasado, de lo que eras y de una oportunidad como sos ahora, ¿no? ¿Eh? ¿De verdad o no? Me parece que Sabrina también habría que darle una oportunidad a ver cómo estás y evolucionó realmente, y aparte, por sobre todas las cosas, porque es la madre de mi hija. Y para mí es muy importante que mi hija sea feliz con su madre. Lola, te estoy hablando. ¿Podés entender eso? Increíble. Ay, la verdad que me rompió el corazón. No, no, yo estoy totalmente de acuerdo con Soledad. De una cursilería de telenovela. Sí. ¿Ah? ¿Qué te riquita que resultaste, chiquitina? No te tenía tan... ¿Qué quiere que se corte las venas con una media? Callate, gorda, estoy hablando yo. Que sea original, eso quiero. Que sea original, ¿no? Que agarre un libro a ver cómo se seducen. Ay, disculpame, Soledad, pero fue un poco más noble que lo que hiciste vos con esa... ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, cada una usa las armas que puede. Bueno, ya pasó, eso es una historia vieja. Mirá, lo que yo quiero decir es que ustedes dos se aman, y eso no es fácil. Entonces me parece que tienen que estar juntos. Que la culpa la tengo yo ahora. No, no te dije, lo deslizaste, lo deslizaste, Juli, porque mirá cómo lo dejó al pobre chico. Yo no lo dejé, yo no lo rechacé. En este momento de mi vida no me interesa su manera de conquistar. Lo rechazaste, lo rechazaste. Mirá, Laura, qué es, con lo puntual que es este tipo, todavía no llegó. Lo rechazaste. Debe estar chupándole las medias a Natalia con el tema de la producción de Yo. Basta. Yo llorando debe estar Patricio. Exactamente. No. 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 la única manera que tenía a lola de escapar a su obsesión por sabrina y el enojo con facundo era poner todas las energías en otro conflicto porque yo lo entiendo usted pero me parece que yo no compro no no compartimos lo que está pasando primero natalia ya no es natalia o sea yo no soy para natalia natalia no es para mí natalia no somos natalia no es aguirre julia nos ahora de repente y ahora la revista yo hasta ahí vamos pero lo demás no es un digamos no comparto que se haga tantos problemas no empiece otra vez va a reventar aguirre preste atención cálmese un poco porque lo de natalia tiene solución el plan alternativo al plan entonces esta noche vamos a ir los tres juntos a festejar tu cumpleaños aunque pasaron varios días bueno festejamos igual derecha mi amor derecha iris puede venir porque en mi cumpleaños ya tampoco estuvo no 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 vayan ustedes nomás pero cómo no va a poder venir si es de la familia que pasa voy a llamar a papá para avisarle está bien hija estoy trabajando estoy muy ocupado decime no te quería decir que a mamá se le ocurrió ir a comer los tres con iris también para festejar mi cumple otra vez sí pero esta vez con mi familia con mamá y con iris no está bien amor si vos querés no hay problema igual que haya doble festejo no significa que haya doble regalo faculto veía que melisa está cada vez más contenta y eso lo colmaba de felicidad de a poco se iba convenciendo que la vuelta de sabrina era lo mejor que le podía haber pasado a su hija aunque esta presencia irritara los nervios de lola estaba seguro que tarde o temprano ella se iba a tranquilizar qué es lo que necesitan en qué los puedo ayudar porque natalia nos pareció realmente muy interesante este proyecto que nos planteaste tu revista yo excelente tanto es así que mira ya no tomo más mejor por para vos muy muy bueno realmente yo sé que es bueno por eso lo presenté igual les agradezco esa es la firmeza que tiene el proyecto esa seguridad que tenés que te caracteriza está ahí y eso no se da todos los días lo que sí te queremos pedir natalia por eso estamos acá que vos imagínate que un proyecto de semejante envergadura requiere que por lo menos vos nos presentes un proyecto de negocios no un plan un plan yes yes ah bueno bueno sí yo lo puedo hacer bueno perfecto en manos a la obra pero primero lo primero en el business plan se los traigo y bueno quieren tomar un café que les digo a julia que les traiga bueno mi agüita estoy bueno en dvd lo lo hago perfecto entonces les estoy comunicando cuando lo tengo lista gracias natalia de verdad gracias gracias un momento por qué me dan a mí no te desubiques que estamos en el trabajo mi amor yo también pero yo tengo un montón de cosas que yo estoy ocupado con el asunto de la revista de natalia en la revista yo 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 soy la que te tengo que decir cosas de natalia que vos no sabes porque si no porque no me dijiste antes eso en falso por favor si vamos 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 a contar eso me interesa mucho que quieras bueno vos vas a jugar conmigo yo creo que sí creo que sí un poco timbre lo vieron a mi papá papá teo sí no papá no del julia sí a teo sí no yo no lo vi en todo el día ah bueno yo sí lo vi lo vi estuvo acá salió volvió volvió a salir y no sé a dónde está bueno si lo busco por algo en particular un business plan que de todos modos no se los voy a explicar a ustedes porque no lo entenderían están en un nivel micro yo estoy hablando un nivel macro pero ese tema no importa bueno entonces y bueno llámalo al telefonito ajá ahora yo te pregunté si lo habías visto a mi papá o te pregunté cómo hacía para conseguirlo a mi papá si lo había visto ajá viste claro bueno hola no pero cómo no ni 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 testadura bueno a ver analizaten las ideas Gastón, ¿podés venir, por favor, a la sala de reuniones? Sí. ¿Me vas a llamar? Ah, sí. Bueno, nosotros no vamos. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Gastón. Sí. Sí, no, vos... ¿Vos sabés hacer un business plan? Por supuesto, es mi especialidad. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Claro que sí. Ah, porque yo ando necesitando una ayudita con eso, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Sí? ¿Vos creés que me podrás ayudar? Yo lo lamento. Lo lamento, es una ironía del destino, pero yo le debo mi fidelidad a la revista Dormen, en la que trabajo en este momento, y no la revista yo, sino encantado. Gastón. La pequeña venganza de Gastón no desanimó a Natalia. Todo lo contrario. Un plan de negocios no podía ser algo tan difícil de armar, más aún cuando la idea genial era solo de ella. Hola, hola, disculpame, 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 que aquí te necesito hablar con vos. Ahora no. Amelie, bañate bien, enjabonate, y usá el shampoo ese que está ahí arriba. ¿Cuál, el verde? Sí, el verde. Como te quiere la nena, ¿eh? Y yo a ella también. ¡Ay, tú allá! Ah, ya voy, ya voy, ya te alcanzo. ¿Vas vos? Sí, 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 un segundo. Bueno, yo me voy a ir cambiando, así no llegamos tarde, no se nos hace tarde, ¿no? Ay, Iris, por favor, tenemos tiempo. Sentate conmigo, que hace muchísimo que no hablamos. Bueno. Contame de tu hermana, la que vive en Ranela. ¿Cómo está? Lola, Lola. Lola, ven, ven. Un segundito, ¿podemos hablar? ¿Eh? Sin que nadie nos moleste. Sí. ¿Eh? Me dejás con la palabra a la boca, una cosa espantosa, no se hace eso. Bueno, perdóname, lo que pasa es que tengo la cabeza en otra parte, ¿viste? Bueno, dejá un poco el trabajo y dale importancia a las cosas importantes, valga la redundancia. ¿Importantes? Sí, claro. Sí, cosas importantes, me pone muy mal a mí que te moleste algo que a mí me hace feliz, algo que para mí es importante, ¿cómo te puede poner mal? ¿No te importa? Ah, tu exmujer, ¿estás hablando de ella? ¿Que haya vuelto ella? ¿Es importante? No, te hablo de la felicidad de mi hija. ¿Podés entender eso? Se trata de la felicidad de mi hija, volvió a su mamá. Sí, sí, yo lo entiendo perfectamente, entiendo todo. Pero vamos, con otro tema, tu exmujer no es nada, no me importa. No me voy con otro tema. Bueno, pero hablás de mi hija, lo importante, nada más que eso. ¿Sabés qué pasa? Vos pensás que a mí me da celos. No, y todo lo reducís a una escena de celos. Bueno, pero entonces, entonces demostrame lo contrario, Lola, porque por lo que venís demostrando parecés una nena celosa. Pero no. Bueno, pero ¿qué es lo que te molesta tanto? ¿Me lo podés decir? Me molesta que vos no te des cuenta de las cosas que pasan adelante tuyo. Bueno, decímelas, hablá. ¿Qué? Bueno, pero acá no te lo voy a decir. Mamá, no te voy a decir nada. Nunca se va a hablar. No. Todo lo que debes sacar, se enteran todos. Nos encontramos en otro lado, no sé, si querés. Bueno, ¿en dónde? Esta noche en alguna parte. No, esta noche. Sí, esta noche. Si me matás, es imposible esta noche. ¿Por? Porque viene un amigo mío de afuera, un fotógrafo muy, muy conocido, y justo llega esta noche. Y ya quedé en encontrarme para comer. ¿Viste? Un tipo que viene de afuera, me lo puedo dejar solo. No, me imagino. Pero como son cosas importantes, me parece que lo podés decir a tu amigo. Sí, pero pobre, viene desde Francia, hasta acá. Después te encontrás con él. No, está bien. Quedamos, nos encontramos hoy. Sí. Otro día. Nos encontramos y nos encontramos. Otro día. Dejamos las cosas importantes para otro día. Está bien. Lola, no seas así. Yo no quiero tampoco que se diga. ¿Sabés qué pasa? Una vez que tenés un amigo, mejor te vaya. No, bueno, tampoco soy un amigo. No, está bien. Es una persona que conocí una vez. Está bien. Pero ¿me podés adelantar algo, más o menos? ¿Eh? Bueno. Un otro momento. Bueno. Qué pena. Bueno. Hay que estar atento, nada más. ¿A qué? Bueno, córrete, porque sos muy grande de usted. Pero qué linda que estás. Estás bella, bella. ¿Te gusta esta ropa? Me encanta. Me la regaló Lola. Ah. La verdad es que la calidad es un poco mala. Pero bueno, no te preocupes. Yo después te voy a comprar ropa muy linda y de mejor calidad. ¡Papi! Oh, hola, rey. Qué linda. ¿Qué estás? ¿Por qué tan linda, eh? Mirá, mamá también está rey linda. Sí, mamá también está muy linda. Es que cómo no me iba a vestir de fiesta si es tu cumpleaños. Bueno, vamos a festejar su cumpleaños. Sí, sí. ¿Yo me puedo cambiar o hay que salir ya? No, cámbiate esto. ¿Sí? ¿Tenés tiempo? ¿Sí? Ya te preparamos. Hola, viejita. ¿Cómo estás? ¿Todavía no te cambiaste? No, mi amor. Yo me pensé me voy a quedar, ¿sabés? ¿Por qué te vas a quedar? Y porque estoy más o menos, tengo una molestia en el estómago, no sé, mucho sueño. Los planes de Sabrina estaban funcionando a la perfección. Lola estaba atemorizada y el somnífero que le había puesto a Iris había dado sus frutos. Me quedó a la cama y listo. Bueno, eso, descansar. Ya, mamá. Sí, segurísimo, por favor. Diviértanse, chicos, ¿eh? Mira un poquito de teléfono. Yo les hago. Bueno, me cambio y vamos. ¿Vale? Vale. Disfruta, disfruta haciéndome esperar. No. Es un disfrute eslavo. Lo conozco perfectamente. No, no, no. Ya lo va a atender. Te juro que lo va a atender. Hola. Sí. Pero es pardo. Qué, 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 qué gusto escuchar. Ah, sí. Sí, ya sé que Teo lo mantiene al tanto de los proyectos, pero... Sí, precisamente por eso quería hablarle, ¿no? Y entiendo que esté con poco tiempo, por eso le desarrollo. Le mandé un mail con el plan de negocios que desarrolló su CEO, Teo. Sí, yo también detesto la arma más fácil, señor. Sí, discúlpeme. No, la idea es que lo evalúe y que, bueno, si... Nada, si decide usted si quiere gastar su dinero... Money. ¿Eh? En ese proyecto, ¿no? De acuerdo, espero su respuesta, ¿eh? Dale, despacio. Le hará bien a Natalia esto, ¿verdad? No sabe, no contesta. No. Tráeme un jugo de naranja, entonces... Bueno. Agregar un poquito de vodka. Un día quiero invitar a mis compañeros para que te conozcan. Me encantaría. Yo les dije que viniste, pero no me creen. ¿Por qué no te creen? Porque la vi una Lola en mi cumple y pensaron que ella era mi mamá y que era tu novia. Bueno, pero no es así. Se les explica y listo. No puede ser nada. A ver, perdón, ¿eh? Hola, Sole. Sí, decime. No, estoy por empezar a comer. Sí, no, bueno, está bien, Sole, pero te digo que estoy por empezar a comer, lo dejamos para mañana a primera hora. No, 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 Sole, ¿me escuchás? No, mañana a primera hora, ¿sí? Dale, listo, un beso, chau. Perdón, ¿eh? Trabajo. Sin reino. Todo bien. Todo bien. No, no, todavía no. No puedo hablar en la cena de mi cumpleaños. Bueno, mi amor, fue un segundito. No, pero ahora te vuelven a llamar. Y no es otro segundito, mi amor, no es grave. Te vas a quedar hablando ahora, no es un segundito. Propongo algo. A ver. Si no te van a volver a llamar, ¿no? Apagá el celular y la dejas tranquila a la nena. Bueno, a ver, acepto. Pum, apagado. ¿Está? Voy al baño, permítame. Dale. Sos terrible. Sos una enana terrible. Sí, reíte. Y mirá lo ridículo que es. Que dice que no puede estar conmigo porque yo era un hombre. Está bien, hasta ahí vamos. Pero después dice que yo soy una chica histérica o me trata de histérica y de celosa. No. No, no. Bueno, no, lo odio. Está bien. Odiarlo si necesitas odiarlo. Lo que digo es que es lógico que él se aferre al único argumento que más o menos lo deja bien parado. ¿Entendés? ¿Bien parado de dónde? ¿Bien parado qué? ¿Qué te va a contestar si no? ¿Qué me va a contestar? Que haga las cosas que tiene que hacer. No sabe qué responderte. No, claro, porque él tiene muchos problemas. Yo estoy preocupándome por esa loca o lo que le pueda pasar o lo que le puedan hacer, pero él no tiene compromisos sociales. ¿De dónde? ¿Compromisos sociales? ¿Ahora qué es? ¿Relaciones públicas? ¿Tiene amigos? ¿Tiene qué? ¿Sale ahora? A ver. Está raro. ¿Me entendés? Yo lo conozco. Él no es de... Espera. ¿Hola? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? Hola. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Facundo tuvo un accidente. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién era? ¿Quién te llamó? ¿Quién? No sé, no sé, no sé. Me cortaron. ¿Dónde tú? No sé. Ay, ¿no será una broma? Ojo, ¿eh? ¿Quién me va a hacer una broma? ¿Cómo? ¿Quién? Hay mucha gente de mal gusto, con humor negro, que agarra los teléfonos y hace este tipo de bromas. No tienes mi teléfono. Ah, no, tienes mi teléfono porque no me pueden haber encontrado. Llama a la casa. Llama a la casa. A ver. No, porque me dijo que iba a salir. Bueno, llama a la casa igual. Haceme el favor a casa y yo me quedo tranquila. Voy a llamar al celular. Llama a la casa. Está apagado. No, sí puede ser. Ay, no sé. No sé. ¿A dónde vas? No, me voy, me voy, me voy. No sé. No sé. ¿Querés que te acompañe? ¿Querés que te acompañe? ¿Querés que te...? Sí, es raro. No sé. No, deja. Pa. Pa. Hola, Iris. Facundo. ¿Dónde están? Facundo. Ah, no sé. Ah, me salieron. ¿A dónde salieron? Salieron con Melisa y con Sabrina a cenar. ¿Cómo? Si se iba con los amigos. Si, no iba con unos amigos, me dijo que iba a comer. No, no, si Melisa y Sabrina estuvieron todo el día preparando esta cena. Yo no fui porque me sentía mal. ¿Se pasa algo a vos? ¿Sabe a dónde fueron? Sí, sí. Ahí puedo pedir una super copa, ¿no? Gigante. Con todo de lo compartido, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Con galletitas, helado, chocolate, chocolate arriba, salsita de frambuesa, ¿no? Para que haya un chocote, frita freca, chocote arriba, cereza, chocote. Mami, te extraño, te extraño, mami, te extraño. Hola. Bueno, perdón, 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 perdón. No, no, perdón, 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 perdón. Necesito el baño. Ay, sí, yo también me vine acá. Después hablamos. ¿Qué haces acá, Lola? ¿Qué haces? ¿Qué es esta ridiculez que te estoy viendo, que me estás espiando, me estás siguiendo? No, no es una ridiculez. ¿Qué paraste? ¿Paraste para ir al baño? No. ¿No? No, ¿sabés que no? Bueno, tú decime qué haces acá. ¿Qué haces acá? ¿Sabés qué hago acá? Sí, ¿qué haces acá? ¿Me llamaron a mi casa? Sí. Y me dijeron que habías tenido un accidente. Sí. Yo te estuve llamando a tu teléfono. Sí. Y lo tenías apagado. Sí. Entonces, como me preocupé, salí a buscarte. Es eso, simplemente. ¿Ya está? ¿Terminaste? ¿Eh? ¿Terminé de qué? Con esta historia, con este cuento. ¿Me podés decir de verdad qué haces acá? ¿Historia de dónde? ¿Cuento de qué? Esto que me está diciendo... ¿Recuerdas que te das cuenta que yo me crucé toda la ciudad con el corazón en la boca pensando que te había pasado algo? Sos un idiota, no entendés nada. ¿Organizamos una reunión? ¿Y va a querer que sea acá o va a querer que...? Ah, bueno. Ok. Sí. No te queda el rojo, ¿eh? Sí. Está el rojo, está el rojo. ¿Llega una reunión, Aguirre? Acá, ¿no? Bueno, yo, si me necesita acá, en dos minutos. Yo lo hago todo. Lo hago todo. Todo bien, de verdad. Todo bien. ¿De verdad? Todo bien, pero... ¿Te gusta? Sí, ¿lo puedo tocar? Sí. Y ese coquillo, ¿viste? Quisiera transmitirles lo que nos dijo Pérez Pardo. ¿Está al tanto? Así es, Teo, así es. Y bueno, ni bien... Pedimos un plan de negocio como para que se pudiera armar, para que pudiéramos presentarlo, para hacerlo viable de alguna manera, ¿no? Todo esto. Un momento. ¿Qué negocio? ¿Quién presenta? ¿Presentarlo a quién? ¿Quiénes son los que presentan? Estuvimos reunidos, Aguirre y yo, ayer, justamente. Y nos pareció realmente brillante la idea de la creación de esta revista femenina. Pero, es un momento. No me digas que vos presentaste esto. Que sin... Vos sola. Pará, porque ¿dónde estabas vos cuando te llamé y te llamé y te llamé? Yo no le esquivo el bulto a la cosa. Así que lo hice sola, porque esto es así, ¿eh? Así. Pero Natalia, por el amor de Dios. ¿Qué? ¿Pero qué? Teo, ¿qué querés que haga? Yo sigo, sigo, sigo y las cosas salen bien. ¿Ya está? ¿Le pusieron el pelo al huevo? ¿Está todo bien? ¿Puedo seguir? Va a estar todo bien, papá. Bueno, entonces, nada. Quería comunicarles directamente. Bueno, queríamos que habláramos directamente con Pérez Pardo. Pero esa es la historia, así que... ¿Ya no respondió? ¿Se metió? Sí. Ajá. ¿Se metió? Julio, por favor, comunícate inmediatamente con Pérez Pardo. Confía, confía, confía. Queremos tranquilos. Sí. Sí, 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 sí. Teo, ¿estás ahí? Sí, señor Pérez Pardo. ¿Cómo le va? ¿A ti qué te parece? ¿Cómo quiere que me vaya, vaya, vaya? Pero... No sé a qué se refiere. Sabes perfectamente esto que he recibido es... No, 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 sí, por supuesto. Pero no sé qué lo esperas. Desde luego que sí. Un error que... No es... Culpa mía. Desde luego que sí, pero yo le permito... Inadmisible. Desde luego que es inadmisible. Le aseguro... De acuerdo, señor Pérez. Inmediatamente. Aguirre. Sí, perdón, que estaba ahí. ¿Qué sucede? Tengo que viajar a Madrid. ¡No! Inmediatamente. ¿Qué pasó? ¿Qué? Teo, lo lamento. ¿Qué es? Tomate todos los días. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, no, esto, Lidia, que sea la última vez que compras este tipo de cosas. No, 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 no hay forma, ¿eh? Perdóneme, señor. Bueno, necesito que me compres un pasaje a Madrid en business. Sí, no, sí, señor, yo no sé si voy a conseguir pasaje. Saliendo esta noche. Llegando mañana a la mañana. Pero, señor, los aviones no sé si salen bien, están llenos, no hay... Ah, pasá por la tintorería, me retirás todas mis cosas, la ropa sport, todos los trajes, los guantes claritos y todo eso. ¿Tú, señor? Vas a mi casa, me armás la valija y quiero todo listo para el aceite, ¿ok? ¿Ya se vio? Sí. Esto no sirve para nada, no sé, no sé para qué. ¿Cómo se vio? ¡Sos que ahora, señor! ¡Ay, Dios mío! Capita, Capita, ¿cómo estás? ¿Bien o estás enojada, celosa? ¿Cuál es el estado como para saber cómo manejarme? ¿Eh? ¿Y a vos te lavaron el cerebro o te volviste estúpido por elección propia? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Te estoy haciendo una broma, pensé que no podíamos reír de lo que pasó anoche, ¿no? ¿Vos creés que yo me ría? Vos no entendés nada, no entendiste. Me dijeron que tuviste un accidente. Sí, Lola, tampoco es para tanto, no seas para qué estás paranoica. Ya está. Te estaba haciendo una broma, no me querías pelear con... Sí, estoy paranoica. ¿Y qué más? ¿Y qué más qué? No sé, ¿qué más tenés para decirme? Que estoy paranoica, que estoy celosa. ¿Qué más? Porque me lo podés decir. Mi intención no era pelearme con vos. Si querés pelear, peleáte sola. Tampoco serías ni la primera ni la única mujer celosa que hay en el mundo. No, soy la primera ni la única mujer de determinada manera en el mundo. Sí, pero no, no. Que te quede claro que eso no te da derecho a que todo tiene que ser como vos, canizazo, como vos decidís. ¿Está? Saberlo, yo también. Quédate ahí. ¿Qué pasa? No, no, no voy a... No, que tal vez tenés razón. No voy a... No voy a pelear. Yo entiendo. No, yo tampoco me voy a pelear. Bueno, está bien. Y es probable que la llegada de esta mujer... me haya movilizado. ¿De Sabrina o las? De... Tu ex mujer Sabrina. No, 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 no. Bueno, no sé. No, no, ni es mujer. Es la madre. No me contabas nada. Bueno, es la madre de tu hija. Y también entiendo que verla tan feliz a Melisa, vos te movilice y te... Me pongas feliz. También. Vale la redundancia, ¿no? Bueno, listo. Entonces no hay más nada que hablar. Comprenderás que para mí lo más importante que hay en este mundo es la felicidad de mi hija. Si mi hija está feliz, no lo negocio por nada. ¿Ok? ¿Eso lo podés entender? Sí. ¿Sí, no? Sí. ¿Cómo haces una cosa así? No entiendo. Lo hago, lo hago y punto. ¿Qué es lo que querías que hicieras? Si vos no estabas, te estuve buscando todo el tiempo. No sé qué hacer. Hago lo que puedo, lo que me sale hacer. Bueno, eh, vos me... ¿Cómo estabas vos? Porque yo te estuve llamando y no me contestaste ni una vez. Bueno, yo no tengo por qué darte ese tipo de... explicaciones que tenía cosas que hacer. Sí, me tenés que dar la explicación porque vos estás en horario de trabajo acá. Bueno, que yo sepa, vos sos mi hija, no sos mi mujer. ¿Y qué? ¿Y qué tiene? ¿Y no me podés decir lo que estabas haciendo? ¿Qué tan grave? No manejaste la cosa de una manera como... Estás descuidando el trabajo. No lo hiciste bien. Lo manejé como pude. ¿Estamos? Yo lo que tendría que haber hecho, no sé, te la debo porque estaba sola acá y vos no me ayudaste. Vos sabés, yo no entiendo por qué a veces tenés una serie, unas actitudes tan, tan... ¿Qué querés decir? Como inexpertas, inexpertas. No, no ibas a decir inexperta. Iba a decir inexperta porque un puesto como este requiere el doble de atención. ¿Qué tan grave es lo que hice ahora? Bueno, ahora, mira, por suerte estoy yo de tu lado. Pero ahora voy a tener que irme a España. Bueno, que pasaje, que pasaje, que pasaje. No, ¿qué pasaje? Ahora hay que poner paño frío sobre la situación. Yo quería que estuviéramos juntos, trabajando, elaborando esquemas, desarrollando cosas que son mucho más importantes. Más ahora que tenemos además de un vínculo laboral, un lazo consanguíneo. No entiendo lo que te quieres decir. Hola. Sí, soy yo, Lola. Hola, Meli. ¿Estás bien? Sí, preparándome para ir al cole. Ah, ¿estás con tu mamá? No, estoy con Iris, pero mi mamá ahora me viene a buscar para llevarme a la escuela. Ah, qué bueno. ¿Estás contenta? Muy contenta, yo la quería conocer. Me alegro mucho, mucho por vos. ¿Y sabes una cosa? ¿Qué? Si mi mamá no hubiese vuelto, yo hubiera querido que vos fueras mi mamá. Yo también te quiero mucho, Meli. Uy, llegó mi mamá, después hablamos. Esto se termina acá. ¿Qué me cuentan, eh? De cómo se cayeron las ideas villas antes de la nena. ¿Qué me cuentan? ¿Qué? ¿De la hija perónica? Sí. Ay, chicos, era de esperarse. Todo concluye en la vida, todo. No hay nada que ocurre. A mí me llamó para que le dé una mano, pero le dije que no antes de empezar. Abril, abril, abril. Solamente una mano, a ver, bril. Solamente una mano, sí, una mano. Sí. Un tipo de supervivencia. Claro. Teo. ¿Qué? Teo se fue raudamente a España. Ah, sí, 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 para ver si no se le cae todo, sí. Bueno, igual esos dos, tejen, tejen. No paran de meter la pata. No paran de meter la pata. A mí que no me vengan a llorar como nene de tres años, pues no pienso llorar. Ay, por favor. Ay, me encanta gracia. Ay, me encanta gracia. A mí no me deja nadie afuera, querida. ¿Qué es? Acostumbrate, Gastón, a vivir con esa herida en el corazón clavada el resto de tu vida. ¿Podés dejar de opinar, Patricio Miguel? Sí, puedo. ¿Qué te pasa? Nada, nada. Bueno, 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 bueno. Mirálo, se está suicidando. ¿Tiene obra social? No. Oh, bueno, ya está. No, nunca quise ver una cosa así. Bueno, bueno. Ya está. Cambiate rápido, Meli, que estás atrasada. ¿Qué haces vos acá? Facundo no está. No la estoy buscando a Facundo. La nene está a punto de irse al colegio. Ya está en un muy mal momento. A Melisa tampoco la estoy buscando. ¿Ustedes son novios? ¿Qué tipo de relación tienen? Nada, una relación laboral, como cualquiera, como... Fíjate, la fecha de hace poquito. Fíjate que dice que no lo encuentran a Dano. Y a mí eso, yo estaba pensando que eso era un dato importante para averiguar qué pasaba. Porque yo entonces pensaba que... No pienses. Seguridad. Comandante Aguirre. Ya. No hay que salir y entrar a nadie. Si nos tenemos que quedar y morir acá para... Que vamos a perder el tiempo, ¿no? ¿Vos qué decís? Acá va a ver conmichitos. ¿Eh? No. Si querés hablar con Facundo desde ya, te digo que no. ¿Y dónde está? No lo sé. ¿Vos no lo sabés? Que sos una enferma obsesiva de celos. Ya te voy a desenmascarar. Lo dudo mucho. ¿Algo más? Sí. Que desaparezcas de la paz de la tierra. Yo no sé dónde vas. Yo me voy a Córdoba. Yo no sé dónde vas.